¡Suscríbete! Amigos que se ponen en complicidad, ¿verdad? Y bueno, pues te traen una sorpresita especial. Ha sido esta torta, un regalito en la reunión de todos tus amigos. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz, muy feliz porque no me lo esperaba. Y fue un rato a otro y también mi cómplice, Margarita. Y con ella, con él, con mis amigos que los quiero mucho. Y gracias por la sorpresa. ¿Tú solamente te imaginabas venir a bailar, disfrutar de esa fiestita y ya? Sí, pues es que se me había olvidado también. Que vienen más sorpresas para ti, Gis. Prepárate. Ok, mi amor. Bueno, pues ¿qué le pides a Dios en esta nueva oportunidad de vida que te regalas? Bueno, como siempre, seguir con mis deseos, con mis metas. Los deseas para todos mis amigos, los quiero mucho. Mi amor, de todos tus amigos, aparte de Tampas Soldato, queremos desearte los mejores éxitos en tu vida, en este añito más de vida. Y sobre todo, bueno, mira, pues empezar y que sigas siempre para adelante, ¿ah? Yo también. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los de Tampas Soldato y a todos mis amigas. Y saluditos para Tampas Soldato. Un saludo para todos mis amigos de Tampas Soldato. Los quiero mucho y gracias por la sorpresa. Bien, con la guapa Margarita García, también a mí inseparable, amiga del alma, pana, brother, junta, más de sus amigas aquí. ¿Cómo estás, mi querida Margarita? Me siento muy bien, compartiendo buenos momentos al lado de mi mejor amiga, que es como mi hermana, la quiero muchísimo. Qué linda, bueno, tú le has preparado todas estas increíbles sorpresas y se han reunido más de uno de sus amigos. Así es, estoy muy agradecida con nosotros, me siento muy agradecida con ustedes al haber llegado acá, espero que disfruten la fiesta. Bueno, ¿alguna experiencia que tenga de tantas con Gisele? Quédate una, cuéntame. Muchísimas, siempre ha estado conmigo en los buenos y malos momentos, la adoro bastante. Bueno, porque todo ha sido tu compañera, tu amiga, ¿verdad? Así es, qué chévere. Mi vida y mi hermano, un saludito te pasó el dato. Un saludito para el te paso el dato. Bueno, y regálame la vueltita Margarita. Mírame aquí, este todo, este cuarteto que está aquí, enfócamelos a toditos, a toditos. Ellos nunca faltan aquí a un cumpleaños, y qué chévere aquí. Los chicos, mira, están tranquilitos con botellitas de agua, ¿qué es esto? Por Dios, está bien, está bien, está bien. Chicos, ¿cómo están? Celebrando el cumpleaños, bueno, a ver, todos con la botella de agua. Bueno, celebrando lo mejor que el cumpleaños de nuestra amiga Gisele, pasando lo mejor en amigos, sanamente, con agüita nomás. Qué lindo. Por un caso vayan a creer la gente que son un cuarteto de algún grupo cantante, no sé. Claro, nos parecemos a él, sí, nomás, pero no somos. No, la orquesta de los Killers, ¿cierto? Perdón. ¿Orquesta de los Killers? Claro, a veces cantamos también, cantemos de todo. Aquí las botellitas de agua, a ver, mira, no puede ser, no puede ser, ah, mañana juega. A ver, mira, los deportistas se cuidan, ¿verdad? Los deportistas se cuidan. Claro que sí, miren, harta agua. Sí, está bien, están disfrutando esta noche. No le crean, ellos sí toman, yo no, yo. Oye, mi amor, estamos celebrando el cumpleaños de Gisele, ¿qué le desean a Gisele? Uy, para él, yo le deseo éxitos, bendiciones, lo mejor del mundo, que papi Dios le dé salud y vida, que es lo más importante, el resto es de ella, como siempre digo. Pero de ahí que disfrute hoy de su día, con sus amigos, nosotros todos, y de ahí el resto, lo que Dios quiera. ¿Usted, mi querido hermanito, Gisele es su prima, ¿cómo es ella? ¿Perdón? ¿Cómo es ella? ¿Qué tal? Es una chica muy divertida, siempre la pasa sorriendo, es buen dato, o sea, alguien en quien confiar. ¿Qué le deseas a él? O sea, le deseo toda la felicidad del mundo, que se cumplan todos sus sueños y que no cambien. ¿Y todo mi amor, qué le deseas a Gisele? Bueno, que Dios la bendiga y que le vaya siempre todo bien. ¡Viva vos en una sola, así, pero rapidito! ¡Feliz cumpleaños y viva la cumpleañera, ya! A ver, ¡que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Vos para ti!